Los maus con ojitos son una maravilla, y deja te explico por qué. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se les estén pasando muy bien, pero más que estén aprovechando su tiempo, que como pueden ver aquí arriba del título del video, vamos a hablar del Yayan Links 3000. Este mouse económico, que su punto más importante, es que es un mouse total ligero con ojitos, básicamente. Y sus características son muy buenas, y es lo que vamos a estar checando en todo el video, a qué tipo de persona se lo recomiendo, porque se les voy adelantando. No se lo recomiendo a todas las personas que buscan un mouse económico, porque tiene ciertas características buenas y como ciertas características malas, que me hacen no recomendárselo a todo el público, más sí a un público en específico. Entonces, si estabas buscando un mouse total ligero, barato, vete por este, y les voy a explicar por qué. Entonces, espero que te haya gustado mucho este video, espero que te haya servido de algo, te recuerdo que acá abajo tienes mis redes sociales, y acá abajo tienes mi Twitch, donde hago gritos martes, jueves, sábado y domingo. También te recuerdo que aquí abajo está el botón para suscribirse, aquí abajo está el botón para darle like. Entonces, si te gusta este contenido, si te gusta este video, dale like, suscríbete, no te cuesta nada, y me apoyas mucho con eso. Y ya sin más que decir, espero que te haya gustado mucho este video, espero que te haya servido de algo, y pues, comencemos. Ok, en lo que ustedes ven en la pantalla del unboxing, hablemos de las especificaciones de este mouse. Ok, entonces, primero tenemos que es un mouse RGB, que recordemos que el RGB nos da más FPS, y con la cantidad de RGB que tiene este mouse, la verdad yo creo que nos van a ir perfectos los juegos, entonces ya, con eso lo comparé. Después tenemos que el tiempo de respuesta es un milisegundo, tenemos que el rango de DPI que tiene este mouse es de 500 a 7200, y eso es configurable en la aplicación de Yeyan, a lo cual vamos a pasar más adelante. Después, este mouse tiene memoria integrada. Para los que no sepan, la memoria integrada básicamente es de que, si tú desconectas tu mouse y lo conectas a otra PC, la configuración que le pusiste de botones se va a guardar, va a ser la misma. Después, utiliza el Pizzart PMW3212DM, no es un mal sensor, tampoco es el mejor, pasaremos a eso más adelante. Tiene un cable mallado, lo cual le da una sensación de calidad, tenemos que tiene una durabilidad del botón de 5 millones de pulsaciones, las dimensiones de este mouse son de 12.8 centímetros por 6.7 centímetros por 3.8 centímetros, y el peso de este mouse es de 69 gramos, lo cual está muy, pero muy bien. Ok, ustedes ya vieron el unboxing de este mouse, ya vieron todo lo que incluye dentro de la caja, y ya vieron las especificaciones de una manera más general, ¿no? O sea, ya vieron todas las especificaciones de este mouse, tanto las cosas que les podrían gustar, como las cosas que no vieron todas las especificaciones de este mouse. Y quiero pasar tanto a los puntos buenos, como a los puntos malos, que he visto con este mouse, y también algún referente sobre las especificaciones, que he visto pues a lo largo de la semana que lo llevo probando, ¿no? Y es que mira, hablemos primero de los puntos buenos, la calidad de materiales es muy buena, sí es de plástico, pero wey, todos los mouse son de plástico, no mames, no me chingues con eso. Un mouse de plástico, con una calidad excelente, se siente muy bien, es ligero, cumple con lo que prometen, la calidad es buena, la sensación es muy buena, se siente muy bien realmente, la calidad al menos de materiales es muy buena, los botones se sienten duraderos, y ya lo vimos también en las especificaciones, tienen una durabilidad de 5 millones de pulsaciones los botones, wey. Eso está muy bien, wey, eso está muy cabrón, porque, o sea, quitando que tú seas un jugador profesional, y que juegues 8 horas al día, wey, las 5 millones de pulsaciones no te las vas a acabar en menos de 2 años, o incluso más, entonces, hey, chingón. Dentro de unos 2 años, tal vez te empiece a dar uno que otro problema, dentro de 3 años, tal vez ya lo tengas que cambiar. Entonces, hey, lo veo como algo demasiado bueno eso, eso es lo primero. Lo segundo, la línea RGB que tiene en la parte de abajo, así como también el logo que tiene en RGB, y el punto que tiene de luz, bueno, el punto, el RGB que tiene alrededor del scroll, los 3 en conjunto se me hace que fue una idea de diseño muy perra, wey. ¿Por qué? Hay mouse de este estilo que tienen menos RGB, hay mouse que tienen más RGB de este estilo, pero la verdad, lo que le pusieron me mamó, wey. Lo de la línea de abajo, wey, fue la más principal línea, estilo G203 que le pones en la parte de abajo RGB, wey, la verdad estuvo muy mamarón, pero también ahí veo un punto malo, y es que el RGB no es totalmente homogéneo, se alcanzan a ver los puntos por donde sale la luz, y eso, eso estéticamente no está tan cabrón, pero tampoco le doy tanta importancia, todos modos se ve muy bien, entonces no hay pedo. Además, cumplen con lo que prometen, es un mouse ligero realmente, se siente muy ligero, wey. O sea, yo les mencioné que tiene 69 gramos, es un mouse que pesa 69 gramos, y los cumple, wey. Pesa muy poco, se siente muy ligero, y se siente muy cómodo al momento de jugar, y no tienes ni que subir mucho el DPI, ni tienes que subir nada de esas cosas, para poder jugar bien y jugar rápido, no, o sea, ya con el pedo de que es ligero, mueves la mano tan rápido, que no hay ningún pedo con eso, pero tampoco tan ligero como para que afecte la puntería, ¿no? Entonces, está chingón, está en ese punto perfecto, en ese sweet spot en el cual está mamalón. Después, en botones, no es un mouse con un putero de botones, no es un mouse que tenga 10, 12 botones, no, es un mouse que tenga los botones necesarios. Tiene 6 botones, 2 de lado izquierdo, un botón en la parte superior, que utilices para el DPI, tiene otro botón en la parte superior, que es el del scroll, el que si le picas para abajo en el scroll, pues activa, y ese también es configurable, tienes el botón izquierdo y el botón derecho, son todos los botones que tiene, nada más. Y después, un punto muy importante respecto a la calidad, que me mamó, la verdad, me encantó, que el cable es mallado, porque, o sea, cuando tú metes un cable mallado más en este rango de precios, se me hace que, o sea, al menos en calidad de materiales le metieron mucho esfuerzo, además de que el cable mallado te está asegurando que, o sea, la durabilidad del mouse va a ser muy buena, porque un cable mallado, siendo sinceros, aguanta el doble casi casi que un cable de plástico, más que nada los que están muy delgados, y este aguanta mucho más, y es un cable mallado que me gustó mucho, y se siente bien, es un cable de tela básicamente, pero se siente bien, me gustó, entonces, chingón. Después de eso, pasemos a los puntos malos, que no son muchos, pero son muy importantes de considerar, al momento de comprar este mouse, y son dos, uno es respecto al mouse, y otro es respecto simplemente a los mouse con oíditos, pero que la mayoría de ustedes ya lo van a saber, entonces lo quiero mencionar nada más, muy rápidamente, sin muchos problemas, y listo, el primer problema es el sensor de este mouse, el sensor de este mouse, no es el peor, es un PMW32.2, no es un sensor malo, realmente es un sensor muy bueno, pero por este rango de precios, porque ya este mouse llegó a los 500 pesos, un 32.2 normalmente lo ves en gamas más abajo, ¿no? Que no es un mal sensor, repito, yo lo estuve probando en estos últimos días, y no me causó ningún puto problema, en relación a de que, ok, la movilidad, que no haya atinado bien a un punto en específico, etcétera, o de que haya tenido problemas de que se atrabó el mouse, o de que no detectó bien en la superficie, no, nada de eso, es un sensor óptico de muy buena calidad, además de que es Pizzart, o sea, eso ya te da una pequeña seguridad, no, pero, en este mouse, si le hubieran puesto un 33.25, me haría que es el mouse perfecto por esta gama de precios, mínimo, un 33.25, con eso me doy, porque la mayoría de los mouse en este rango de precios, ya tienen un 33.25, y este mouse no, es lo que no entiendo, o sea, hay muchos mouse en esta misma gama de precios, que ya tienen el 33.25, y este tiene todavía el 32.12, no es un mal sensor, pero no es el mejor de esta gama, entonces, ese punto se los quiero aclarar, y el segundo, pero este ya lo conocemos, es que, wey, los mouse con oíditos, el único punto que me trae hasta la madre, es que se ensucian un putero, o sea, les cae polvo dentro, les cae cualquier cosita dentro, y como lo voy a sacar de ahí, como voy a limpiar el interior del mouse, y pues eso se va a ver mal, wey, y para yo poder limpiar el interior, tengo que abrir el mouse, wey, que es una chinga poder abrir el mouse, entonces, ese es el único pero que le encuentro, además de que, imagínate, se te cae una botella de agua, en un mouse normal, que tiene la cubierta y todo ese pedo, pues realmente no le pasaría nada, si no cae montonales de agua, y entra, y alcanza a entrar adentro, mientras que este, como cualquier gotita, puede entrar adentro por uno de los hoyitos, y ya se chingó el mouse, entonces, ese es el otro pero que le veo, y es básicamente eso, ya después de eso, ya habiendo visto, tanto los puntos buenos, como los puntos malos de este mouse, me parece lo más importante, ver la aplicación que te incluyen de Yeyan, para configurar este mouse, configurar tanto el DPI, como la iluminación de este mouse, para que ustedes la puedan ver, ver las cosas que tiene, y las cosas que le faltan, porque hay personas que les importa mucho, incluido a mí, el configurar nuestro mouse, a nuestro gusto, sin tener que conformarnos, con las opciones que vienen de fábrica, en el mouse, sino que ya puedas configurarlo a tu gusto, de la manera en la que se acomode más para ti, entonces, pasemos para eso, y de ahí pasemos a mis conclusiones, sobre si me parece un muy buen mouse, o si no me parece el mejor mouse, o a qué personas, me parece que les convenga, y a quienes no compras este mouse, entonces, bueno, pasemos a eso, ok, como ustedes pueden ver en la pantalla, como yo puedo ver en la pantalla, tenemos ahorita, la aplicación que tenemos de Yayan, para poder configurar nuestro mouse, bien, configuraciones tampoco tan avanzadas, o al menos la estética, no me gusta tanto, pero es funcional, ok, entonces, eso es lo importante, entonces, en la parte izquierda, en esta esquina, tenemos primero, cada uno de los botones, con las configuraciones, que podemos hacer para uno, con los botones, le picamos aquí adentro, y podemos configurarlo, le picamos afuera, y ya se nos quita, aquí abajo tenemos para editar macros, le picamos aquí, escribimos una tecla, y ya se guarda la macro, para cada una de las cosas, que quieras poder hacer, después, aquí arriba tenemos los perfiles, puedes crear varios perfiles, por si, no sé, utilizas un perfil para Warzone, utilizas un perfil para Fortnite, utilizas un perfil para cada diferente juego, o si, utilizas diferentes perfiles, porque utilizan varias personas, el mismo mouse, también puede ser, de este lado, tenemos la configuración del DPI, el DPI 1, aquí lo tengo 800, DPI 2600, DPI 3 2400, etc, tú aquí le subes o le bajas, y así se vas configurando, cada uno de los que tengas seleccionado, y tú puedes configurar, lo que quieras para cada uno, así como también el color, le picas aquí, y lo cambias, después de eso, tenemos la iluminación, aquí le picas, y configuras los modos de iluminación, tienes todos estos, configuras la velocidad, configuras la dirección de la iluminación, de este lado, configuras el parámetro del ratón, que es la sensibilidad, velocidad de desplazamiento, velocidad del doble clic, etc, después tenemos la tasa de sondeo, que en este caso, es los hercios, a los cuales funciona el mouse, de preterminado, tienes 1000 hercios, pero lo puedes configurar, 500, 250, 125, etc, y después tenemos el tiempo de rebote, que en este caso, lo tengo en 10 milisegundos, y esto, es todo lo que tienes en la configuración, para poder configurar el mouse, a tu medida, y poder configurar el mouse, a tu gusto, básicamente es eso, entonces, si necesitas más configuraciones, lo siguiente, ya no se puede, pero a mi parecer, es lo más completo, y la verdad, que era muy bien, y sirve muy bien, entonces, es eso, así que ya, viendo todo esto, pasemos a las conclusiones del video, ok, después de haber visto, todo lo que llevamos en el video, especificaciones, características de este mouse, los puntos buenos, y los puntos malos de este mouse, y la aplicación, de Yeyan, que tienes para poder configurar, iluminación, DPI, entre otras cosas, sin más, es que estamos en el punto perfecto del video, para hablar de las conclusiones, lo que pienso de este mouse, si me gustó, si no me gustó, y si lo pienso, como una buena opción de compra, para ustedes, ok, entonces, me pareció muy buen mouse, me gustó mucho el mouse, me pareció increíble, siendo sinceros, la calidad es muy buena, el punto malo, pero que es muy importante, es el sensor, el sensor no es tan bueno, y hay mouse con un mejor sensor, en esta misma gama de precios, lo que me hace decir, que solo te recomiendo este mouse, si buscas un mouse ultra ligero, y que sea con hoyitos, en ese caso, por este rango de precios, si te lo recomiendo, y te lo recomiendo sin dudas, de que ok, vete por ese mouse, pero si en general, buscas un mouse muy bueno, con muy buenas especificaciones, y una muy buena calidad, en este rango de precios, sin tener esos puntos específicos, en los que quieres un mouse ultra ligero, y en los que quieres un mouse con hoyitos, sin tener esos dos puntos, no me iría por este mouse, me iría por un G203, me iría por un TUF M3, entre otros mouse, que hay en el mercado, por este rango de precios, que tienen especificaciones muy buenas, y tienen un mejor procesador, entonces, eso es todo lo que pienso, me gusta mucho, se me hace muy buen mouse, pero no lo tomaría, como la primera opción de compra, si busco un mouse bueno, en general, y solo si busco un mouse ultra ligero, lo tomo como la primera opción de compra, y realmente lo compraría sin dudarlo, entonces, espero que te haya gustado mucho este video, espero que te haya entretenido, espero que te haya servido algo, te recuerdo que abajo tienes mis redes sociales, que abajo tienes mi Twitch, en los directos, martes, jueves, sábado y domingo, también te recuerdo, que aquí abajo está el botón de suscribirse, y aquí abajo está el botón para darle like, entonces, si te gustó este video, si te gustó este contenido, pícale, no te cuesta nada, ya sin más que decir, espero que te haya gustado mucho este video, espero que te haya servido algo, y pues, nos vemos en la siguiente, bye. Chau.